BULERÍA 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 Más te quiero cada día Te he vivido enamorado desde que te vi Hay ganas de vivir aquí a tu lado A tu cuerpo encadenado, hechizado de pasión Nada, sin tu amor yo no soy nada Sin barco a la herida, quiero friagar de dolor En tu aliento quiero respirar Y esa batia cada día vivirá Se me denuele a tus sueños todo y mucho más Quiero ser tu alma y tempestad BULERÍA BULERÍA Tan dentro del alma mía Esa sangre de la tierra en que nací BULERÍA BULERÍA Más te quiero cada día De ti vivo enamorado desde que te vi BULERÍA 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 Tan dentro del alma mía Esa sangre de la tierra en que nací BULERÍA BULERÍA Más te quiero cada día De ti vivo enamorado desde que te vi BULERÍA 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 Acércate, voy lento, déjate sentir Pero como suena, mi México Cray dentro de mí Ay 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 no me dejes sin tu amor Sin tus fallecos soy un pobre corazón Vamos Ay 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 no me dejes sin tu amor A tu lado le pisa a mi suelo en la vida ¡Ay, ay, ay! No me dejes sin tu amor Quiero que te cuento, que te va cuando me voy Ay, qué chica del cielo, cuánto te quiero Ella es la luna, ella es la luna, si niña, pero Debo que ya se te lo pido Y de que ya no estoy en la mitad Yo no quiero que me lo suelo ¡Oh, oh, oh! Y me hace cuento, oh, 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 oh ¡Bulería, wir, wir, wir Smека del alma mía Esa sangre de la tierra en que nací ¿Cómo suena mi gente? Esa sangre de la tierra en que nací ¡Bulería, wir, 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 más te quiero En mi vida, 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 bulería, bulería.